Pues muy buenas tardes para todos y en España, a nuestros queridos amigos y amigas que nos acompañan. Muy buenas noches. Enzo, bienvenido. Juan Carlos, bienvenido. Hoy tenemos un temazo, ¿no? Don Enzo de Paola. Buenas noches. Bueno, buenas tardes para ustedes. Muy buenas noches por acá. Un gusto enorme estar nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias. Y es que, como bien lo dices, Martín, es un temazo porque nuestra mayoría de oyentes y nosotros mismos, por estar en este mundo de lo astrológico o lo alternativo, somos muy neptunianos y uranianos, mucho de lo transpersonal por allí. Y eso hace que entremos fácilmente en ese bucle de víctimas, perpetradores, tal vez por tener unas expectativas de vida altas. Aceptamos a veces muchos narcisos que se acercan y viceversa. Y por eso me parece un temazo, algo que necesita ser tomado con mucha cautela, con mucha psicología, con mucha precaución también. Y creo que por eso mismo hay que hablarlo. Y por eso mismo hay que traer luz de conciencia. Y ahora que estamos en Sagitario, pues mucho más, ¿no? Que nos ayuda a encontrarle sentido a todos estos dolores que genera el victimismo, la negación, la subordinación a situaciones de narcisismo y demás. Pues gracias, Enzo, por estar acá con nosotros y exponer este tema tan bello. Y este es un tema que todos en algún momento hemos vivido y generalmente lo hemos vivido con inconsciencia, ¿no? Sin darnos cuenta y creyendo que tal vez asumiendo esas posiciones de víctima o victimarios vamos a solucionar las cosas y sobre todo a tener unas adecuadas relaciones humanas. Por eso este tema es muy conveniente que lo tratemos. Es un tema que trasciende incluso el marco astrológico y terapéutico. Son las relaciones humanas. ¿Cómo las estamos cimentando? Las relaciones entre los demás miembros de la comunidad, inclusive las relaciones en las organizaciones a nivel de país y también las relaciones al interior de nosotros mismos, que nosotros también hacemos el papel con nosotros mismos de víctimas y de victimarios. Entonces, Tonenzo y Paola, adelante. Bien, sí, como han dicho, como han comentado, es un tema bastante profundo, bastante complejo, pero de estos temas que hay que desarrollar y que trasladarlo a las distintas, desde las distintas corrientes, a lo que nosotros ya exponemos, bien sea desde el marco, desde el marco astrológico, desde el marco terapéutico, sistémico, también desde el marco, desde el marco social, desde lo colectivo, y explicarle a las personas que nos están acompañando, que nos escuchan, que nos ven, primero, ¿qué significa esa dinámica, no? La dinámica víctimas perpetradores, que es un perpetrador, que es una víctima, y muchas veces un perpetrador no es una persona que ha hecho un daño a breve, no es solamente esa persona o esas personas que han cometido o han hecho, han afectado, que han causado un daño de manera directa, sino que también puede ser aquello o aquellas personas que sin querer, sin querer, hayan generado un dolor o hayan afectado a una persona o a muchas personas. Entonces, por eso se dice, no, se dice de esta manera, el perpetrador es aquel que queriendo o sin querer ha causado un daño. Y esto, si lo manejamos y lo abordamos desde el ámbito sistémico, por ejemplo, en el campo familiar, todas las familias, en las distintas generaciones, han existido perpetradores. O ha existido un perpetrador, ha existido esa energía perpetradora, y es entonces como esa energía después sigue transcurriendo, se sigue presentando en las generaciones posteriores, y como de alguna forma, aquello que en algún momento causó un daño, luego se convierte en lo que los próximos o los descendientes les corresponde vivir a través de un proceso de victimización. Entonces, ahí comienza una dinámica, que es un poco preguntar quién fue primero, ¿no? El huevo o la gallina, ¿no? La gallina o el huevo. Eso de que, ¿desde dónde o en qué momento se inició, se originó ese dolor? Lo que causó el dolor y los que se quedaron asumiendo el dolor. Y luego, como si fuese un pase de facturas, vienen en distintos tiempos, en distintas generaciones, con distintas personas, los que inconscientemente voltean la tortilla, o sea, le dan la vuelta, Entonces, son ellos ahora los que actúan desde una posición en la que les toca jugar, jugar un papel, y ese papel es diferente a lo que vivieron ancestralmente, o lo que vivieron anteriormente, esas circunstancias de dolor. Entonces, yo puedo decir algo así, ¿no? Como que, si nosotros tuvimos una familia que participaron varios miembros de ellos en una de las guerras mundiales, ellos pudieron convertirse, sin querer hacerlo, en perpetradores de muchos sistemas, de muchas otras familias. Pero luego del tiempo, quizás después de 40, 50, 60 años, las generaciones, esa generación posterior, puede estar ahora viviendo un proceso de victimización de aquel abuelo, de aquel bisabuelo, que participó en esa guerra, y que por un asunto de sobrevivencia, le tocó defenderse, o le tocó atacar, y se convirtió en una energía perpetradora en su familia, producto de lo que ocasionó. Entonces, ese nieto, o esa nieta, o esos nietos, que pueden estar padeciendo, por ejemplo, una situación en donde, en este momento, se sienten atacados, se sienten vulnerados, o se sienten que están desfavorecidos por alguna causa personal, o social, o política, o económica, es una forma de lo que explicaba de ese pase de facturas, de ese giro de historias. Entonces, aquí podemos entender que es una dinámica que ni siquiera es una dinámica que uno le elige a breve, como que uno dice, bueno, ahora voy a estar en este bando, antes estabas en el bando de este color, ahora me paso a este bando, ¿no? O yo he elegido jugar en este equipo. No, es una situación simplemente dinámica, fenomenológica, que ocurre dimensionalmente en las familias, pero también ocurre dimensionalmente a nivel social. Pues Enzo, estás tocando un tema fundamental, porque las relaciones humanas plantean varios retos. Para que haya una adecuada relación humana, se requiere que cada ser humano tenga un rol, un rol claro. Buena parte de los problemas que se plantean en las relaciones interpersonales es porque no se tiene claro el rol empoderado y sano que tiene la persona frente a sí mismo y frente a los demás. Y justo estos roles de víctima y timario se vuelven un bucle y que, como tú lo expresas muchas veces, la misma persona no se da cuenta, ya sea porque no lo sabe, por inconsciencia, por desconocimiento, o porque consideran que es a cabo en partido y provecho de ese rol de víctima o victimario, lo único que va a generar es una mayor turbulencia o estar replicando lo que se vivió ancestralmente y que hereda a través del comportamiento de los padres, de la misma sociedad. Paralelo a lo que tú estás planteando, hay un autor que escribió un libro que se llama El Triángulo Dramático de Carmen, donde él habla de tres personajes fundamentales que son el perseguidor, la víctima y el... Salvador. Y el salvador, que también encaja con esto. Esto es algo que hoy se aplica inclusive a nivel organizacional en las empresas. El librito es pequeño, se puede estudiar, viene del análisis de la terapia... Transaccional. Sí, transaccional. Y esto permite, porque lo que estamos necesitando en este momento son unas adecuadas relaciones humanas, y entender, tomar conciencia que, como tú bien lo expresas, muchas veces la persona no lo hace por maldad, no sabe que lo hace. ¿Cómo sabemos que estamos ahí? Hay unas claves, hay unas formas, hay una manera de darse cuenta el rol que tengo puesto y cómo me siento o cómo veo que afecto a los demás. Y en ese sentido, pues, como la idea de este proceso, me decía Juan Carlos, este es un tema que es complejo, porque aquí somos muy sensibles, nos gusta que nos digan solamente cosas bonitas, agradables, pero eso puede ser perfectamente un rol de quiero que me salven. Y la idea es tomar conciencia para tener una vida más gratificante, ¿no? Tener una vida más consciente también, y sobre todo benigna consigo mismo y hacia los otros. Entonces, bienvenido a ese tema, Enzo. Y yo creo que en la dinámica, acá lo más importante es que donde hayan vínculos y donde hayan relaciones, hay situaciones que van a generar dolor, decepción, van a generar un sentido de que me hiciera un daño, el daño me llegó desde afuera, hace parte de lo vincular, llamémoslo. Y con eso vincular, lo más importante aquí es el empoderamiento individual frente a todo ello, más allá de solucionar, afuera no se soluciona nada, es adentro. Y la mejor forma de solucionar los temas es entendiendo que como seres humanos, nacidos en un mamífero, tenemos una capacidad de reacción y de protección instintiva, todos la tenemos, pero ante esas reacciones, tenemos que pasar a un proceso más de responsabilidad, para saber responder a una acción. Es decir, nuestra primera actitud frente a cualquier situación, es instintiva, protectiva, pero posteriormente entra la luz de la conciencia a decir, un momentico, ¿cómo voy a reaccionar con esto? ¿Cómo voy a procesar esto? A dar con responsabilidad ciertos pasos. De lo contrario, nos podemos quedar en el ojo por ojo, en el diente por diente, y nos quedamos todos ciegos, y sin dientes, y muercos. Si hablamos del triángulo que comentaba Martín, que es un triángulo bien interesante y aplicado, particularmente desde el análisis transfaccional de los estados del yo, los roles en ese triángulo de víctimas, agresores o perpetradores, y salvadores siempre lo hemos vivido. Los hemos vivido tanto a nivel organizacional, a nivel colectivo, a nivel familiar, y a nivel personal. O sea, nosotros mismos en un momento, en un momento determinado, en una conversación, en un diálogo, podemos estar haciendo una transferencia continua en ese triángulo. Yo puedo estar en una conversación sintiéndome víctima de lo que tú estás diciendo, luego pasar a salvar, el tema o a la persona a la que yo considero que tú estás agrediendo, y puedo terminar la conversación de manera muy impulsiva, agrediéndote. O sea, entonces, fíjense cómo en un momento, en un instante, y en nuestras dinámicas cotidianas, nuestros diálogos, narrativas, intervenciones cotidianas, cómo se pueden presentar esos tres papeles a la vez en nosotros mismos. Aquí, por ejemplo, podemos estar haciendo un simulacro, y de repente, yo le puedo decir a Martín, que él tome el papel de víctima, que yo sea el salvador, y que tú seas el agresor. Pero, sin embargo, en algún momento, el inconsciente, nos va a jugar una pasada, y yo puedo terminar siendo la víctima en este triángulo, en esta dramatización, y Martín puede terminar siendo el que, el agresor y tú, y tú el salvador. O sea, que muchas veces, como también decía, decías tú, Juan Carlos, no es que uno, no es que uno dice, bueno, esto, esto lo quiero hacer de esta manera o de esta forma, sino que puede surgir bajo circunstancias, circunstancias en donde hay los llamados mecanismos de defensa. Y esos mecanismos de defensa llevan también a las personas a ciertos procesos en donde aplican o se comienzan a tomar actuaciones, actuaciones según esas circunstancias, esos momentos, ese lugar, ese tiempo, y lo que se cree que pudiera ser una resolución o una disolución, Y en eso que estás diciendo, fíjate que cuando lo pasamos a nivel astrológico, si yo tengo por ejemplo una luna en Pisces o un ascendente en Pisces o un Neptuno muy fuerte, muy preponderante, seguramente la reacción espontánea va a ser asumir el papel de víctima o el papel de salvador. Si tengo una luna en Aries, una luna en Marte, seguramente voy a querer ser el defensor, el héroe que va a salvar la situación, espontáneamente. Y así podemos, digamos, esos mismos roles, verlos como se activan. Y lo más interesante de esto que estás diciendo, Enzo, es que ante toda esa situación que surge espontáneamente, tiene que haber alguien dentro de cada uno que diga, un momentico, ¿a dónde estamos llegando con todo esto? Por reaccionar simplemente. Y poder matizar de que ya somos unas personas conscientes y adultas, y que no tenemos que estar jugando roles instintivos que nos empuja a la vida, sino que podemos hacer con esto otra historia diferente. Sí, hay unas características que voy a citar en este momento, y que las personas pueden encontrar si buscan esta información, que nos ayudan a tomar conciencia si estamos, como lo mencionaba Enzo, en esas relaciones, haciendo la triangulación. Que como tú lo citabas Enzo, fácilmente podemos cambiar de papel. Pasar de víctimas a victimarios o perseguidores, o pasar a buscar ser salvador. Entonces, mira, en el papel del perseguidor, ¿cómo sabemos que estamos ahí? Porque la persona pone exigencias o normas que son muy difíciles de complacer. Por ejemplo, con frases, cuando dice, tú tienes la culpa, incluso cuando te dicen, tú tienes que poder, ya me están acosando, si es algo que sobrepasa mi capacidad, sanamente la posición que tengo, yo ya estoy sintiendo que me pueden estar persiguiendo, o estoy aceptando ese papel que el otro lo hace conmigo. Cuando se le critica a alguien y dice, tú no sabes hacer nada, entonces hay un papel y es que se manipula con el temor y con la debilidad del otro. ¿Qué necesita el perseguidor? ¿Qué necesita el perseguidor? Porque el perseguidor, todo esto tiene una ganancia para el ego, para el yo. Necesita que le reconozcan su autoridad y su superioridad, incluso no para los demás, sino para sí mismo. Lo cual está hablando es de todo lo contrario, tiene un problema de estima baja, en ese momento tenemos la estima por el suelo, pero queremos con una compensación asumir un papel autoritario de autoridad. En el otro lado puede estar en otro vértice del triángulo el papel de la víctima. Entonces, ¿qué hace la víctima? Está provocando con su actitud ser humillado y envía mensajes como por favor sálvenme. Aquí hay un tema dramático en la víctima y es que necesita mucha compasión y atención, pero hay una cosa debajo de eso, en el rol de víctima, está evitando asumir la responsabilidad desvalorizándose, como si al escapar de asumir el tener una postura sana consigo mismo, estuviera solucionando el problema y buscando ser salvado. Entonces siempre se quejan cuando estamos en el papel de quejetas, de quejica, estando quejas, 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 estoy manipulando o cuando me estoy excusando o asumiendo los reproches o me critico o critico porque estoy asumiendo el papel de los que estoy recibiendo los reproches, yo realmente puedo estar intentando manipular con los sentimientos de culpa y de confusión. Y luego aparece el salvador que lo que necesita es que lo necesiten. O sea, también tienen todos los tres roles, tienen problemas de imagen, de identidad, y son imágenes que en el fondo tienen una baja estima y una poca claridad de la conexión con su verdadera naturaleza. Y el salvador, como necesita que lo necesiten, está salvando a todo el mundo. Incluso muchas veces se está inventando dónde hay que meterse en problemas cuando nadie lo está llamando. ¿Cómo lo hace? De alguna manera invalida a la víctima, de alguna manera invalida a las otras personas asumiendo que puede ayudar. De alguna manera esto es un soborno para tener amor, porque también hay una ganancia. Si están necesitando que lo necesiten es, hay una carencia de amor, de amor propio. Entonces quiere comprar amor de afuera, siendo la persona más buena, más benéfica. Pero todos estos roles, y en el rol del salvador, el salvador se desempodera supuestamente dando, entregándose, pero en el fondo puede haber una profunda rabia por no ser reconocido como alguien al cual se le necesita y se le da amor y gratitud. Estos roles, si los profundizamos, nos ayudan mucho a, cuando los conocemos medianamente, nos ayudan mucho a decir yo en qué rol estoy, porque ninguno de los tres me sirve. Y eso implica un cómo, un cambio de conciencia adentro, que nos permite hacer un cambio en el cómo nos estamos relacionando, porque la situación o la relación hay que encararla y resolverla. Por eso es conveniente que miremos este tema, no estamos culpabilizando, no haciendo estragos con nadie ni con nada, solamente como en este campo de la cultura astrológica y sobre todo de la toma de conciencia, nos puede ayudar mucho a reconocer algunos patrones de este juego de las relaciones. Martín, y es que fíjate cómo el que quiere salvar y que se hace cargo de todo, después termina como todo salvador, crucificado, y cambia el rol casi que en menos de nada. Claro, a ver, tú comentabas, en este caso, Juan Carlos, cuando abordábamos las imágenes, los arquetipos astrológicos, que ahí vamos también a esa parte, cuando yo lo he ido estudiando y aplicando, y también haciendo las analogías, desde ese campo sistémico, llevándolo a la astro-genealogía, tenemos varias formas de identificar diferentes actuaciones de salvadores y de víctimas, porque no hay solo un patrón de víctimas o de salvadores. Martín hablaba de qué puede esperar, o sea, qué se camuflajea en un salvador, o sea, qué está camuflajeando un salvador. Por ejemplo, una persona que tiene una conexión Sol-Neptuno, las conexiones Sol-Neptuno, el Sol-Neptuno es un salvador egoico, ¿por qué es un salvador egoico? Porque en su cara de salvar, Neptuno, detrás está alimentando su ego, Sol, o sea, ese Sol que pide realmente un reconocimiento, que pide realmente que lo vean, ser visto, y que digan, oh, fulano de tal me ha ayudado, oh, fulana de tal me ha salvado. Entonces, ¿de qué se quiere alimentar ese Neptuno, Neptuno Sol? Se quiere alimentar que realmente detrás de lo que ha mostrado, haya un refuerzo a esa capacidad de ser reconocida o reconocido, que a lo mejor no ha tenido una verdadera retroalimentación desde las etapas principales, desde las etapas iniciales, sobre todo en esa relación con el padre, con la figura paterna. Entonces, ahí tenemos un caso de un tipo de salvador. Hay un salvador que se convierte más que en un salvador en una víctima, que es una víctima, es así como cuando hablamos de alguien que está manipulando a través de lo que piensa, de lo que dice, de lo que explica, que no es un salvador, es una víctima. Es aquella víctima que se viste de adulador, pero también de la víctima que de alguna manera tiene un coeficiente, o tiene una capacidad intelectual elevada, y se tornan en víctimas mentirosas, en la llamada víctima mentirosa. Esos son los aspectos complejos entre Mercurio y Neptuno. Mercurio y Neptuno pueden crear a la víctima mentirosa, esa víctima que de alguna manera inventa historia, crea situaciones, crea cuentos, para ganar la atención de que digan, hay que ayudarla. Pobrecito. Mira lo que se está desarrollando. Entonces, a eso le llamamos la víctima mentirosa, y esa víctima mentirosa decía a Hellinger que le tenía más miedo a las víctimas mentirosas que a los propios perpetradores. ¿Por qué? Porque de una víctima mentirosa podemos esperar posteriormente que aparezca un gran manipulador o una gran manipuladora. Si yo recuerdo en Zora que estás comentando esto, una frase de un gran terapeuta que decía que el agente más agresivo de un sistema es la víctima. Porque le está reclamando al sistema pobre de mí, mira cómo me hieren, mira cómo me han hecho daño, y a la víctima en un momento dado se convierte en un saco roto que por más que se le cumplan las expectativas que pide, nunca, nunca será suficiente. Y cuando tú hablas de esa línea, Neptuno, Luna, Sol, Neptuno, Luna, Mercurio, Júpiter, porque también aparece el aspecto Neptuno-Júpiter que exagera todo, ¿no? Todo está bien, todo está tranquilo. Esto también lo podemos vivir por tránsito, ¿no? Es muy importante porque son roles que están ya en nuestra carta, en el aspecto sombra son estos roles, en el aspecto trascendente luminoso, que es la otra posibilidad, la otra cara de la moneda también se da, pero necesitamos reconocer la sombra para poder depurarla y producir el aspecto luminoso, los aspectos de estas configuraciones. Entonces, en este lado de estos planetas neutros, tan flexibles, no, no pasó nada, no, eso es una bobada, eso no fue nada, pero por dentro estás que hieres a todo el mundo y hirviendo de rabia, ese papel de que todo está tranquilo, no, no, no hay nada que pedir excusas, realmente es peligroso, porque eso es una bomba de tiempo, y lo podemos vivir también con tránsitos momentáneos, no solamente hay que mirarlo en la estructura de la carta, que por sí es muy valioso, porque habla de rasgos del carácter que ya traemos, que necesitamos reconocer y saber que están ahí, y tomar conciencia de ellos, vivirlos incluso para hacerlos conscientes, pero momentáneamente estos tránsitos, un luna-nectuno, pobre de mí, nadie me ama, soy necesitado de amor, mira cómo me desvivo por todo el mundo y no me ignoran, no me dan amor, como cuando hablas de la víctima mentirosa, o un nectuno-júpiter que todo lo ve perfecto, no, todo está en orden, y exagera las posibilidades reales de una situación, es una actitud, a ver, esto lo mencionamos no para echarnos látigo, sino para tener conciencia, cuando tú entras en un cuarto y prendes la luz, ves todo, y lo que ves no tiene juicio de valor, no es bueno, no es malo, es, ¿qué vas a hacer con lo que ves? es otra cosa, y es lo que estamos tratando de hacer, cuando hablamos de la línea Sol-Plutón-Marte, estamos hablando más de la línea del depredador, en el sentido de, o del perseguidor, del impositivo, y generalmente hay que mirar las figuras de autoridad, cómo las vivimos, si fueron aplastantes, fueron maltratadores, en el sentido de, con el poder intimidar a la persona, o hacerle daño, hay muchos niveles de hacer daño, y esto puede producir dos efectos, en esta línea de la voluntad, o del poder, o línea masculina, y es, o, ejercer ese poder abusivamente, hacia otros, un exceso de empoderamiento, o decir, no puedo, un Sol-Plutón, también he encontrado casos, donde la persona dice, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, y llega un momento, donde Plutón te dice, pues vas a tener que poder, y te estoy botando en la mitad del océano, a ver si aprendes a nadar, o en el otro extremo, decir, todo lo que yo he hecho, me he pasado por encima, de todo el mundo, y todo lo que me propongo, lo hago, y va a llegar un momento, donde las circunstancias, te van a llevar a una situación, donde te dicen, pues, como estás acostumbrado a hacerlo, no vas a poder, y vas a ser derrotado, en ese sentido, es clave tener, miremos nuestra carta, con esas luces, que, que estamos viendo acá, que tú nos estás dando, y con Carlos, para decir, bueno, ¿qué tengo de eso? Soy humanidad, no me va a dar duro, pero tampoco me va a hacer el ignorante, frente a lo que pasa, ¿cómo me comporto con esos planetas? ¿en qué momentos, he hecho el papel de víctima, o de perseguidor, o de anulador de los demás, o de salvador? Aquí estoy para salvarlos a todos. Sí. Siguiendo en eso, en esos fragmentos, porque tenemos acá, una, digamos, distintos fragmentos, que vamos, que podemos encontrar, en las cartas, y tenemos que explicarle, también a las personas, que, no necesariamente, el hecho de que, aparezca en mi mapa natal, ahora, esa configuración, del sol nectuno, es que yo sea un salvador, o una salvadora egoica, sino que, ¿qué cualidades, se han podido también, desarrollar, o vienen de aquellas memorias, del sistema familiar, con estos patrones? Y, ¿por qué en algunos momentos, uno se puede ver expuesto, o a este tipo de personas, o a representar, un papel similar? Entonces, así como hablábamos, de la víctima mentirosa, con la configuración, mercurio-neptuno, hablábamos del salvador egoico, con el sol nectuno, es también importante, recalcar, estas configuraciones, muy clásicas, entre la luna y nectuno, que la encontramos, en muchos mapas, cuando vemos lunas nectuno, tendríamos que, explorar, qué ha ocurrido, en esa relación, con la madre, si ya, la madre se percibía, de alguna forma, como a una víctima, hay muchas personas, que por ejemplo, cuando yo he visto sus mapas, me comentan, es que mi madre, mi madre sufrió mucho, mi madre sufría muchísimo, mi madre tenía problemas, con la realidad, mi madre, parecía que estaba, en un mundo, de idealización, o ella, pobrecita, no podía manifestarse, entonces, siempre la pobrecita, mamá era la pobrecita, mamá era la que, la que sufría, mamá, o mamá no estaba bien, mamá estaba, disociada, de, de la realidad, era la percepción, ¿no? Entonces, el Neptuno Luna, pareciera que siempre, vive, bajo una sensación, de sentirse, o tener que sentirse, en algún momento de la vida, como una víctima, como que todas sus emociones, tienen que en algún momento, sufrir o padecer, algún tipo de lealtad, invisible, similar a la madre, y volver entonces, a sentir, que ellas también, estas personas también, tienen que representar, ese papel, para, retribuir, ¿no? o para, o para ser, fieles, a, a la historia de mamá, y de esta forma, entonces, también tengo que experimentar, o vivir, emociones, o sentimientos, donde yo también, he sentido un vacío, donde yo también, he sentido que me he desdibujado, o donde a mí también, me han causado, algún dolor, por alguna idealización, por tener muchas expectativas, y entonces, termino sumergida, o sumergido, en el papel, de la víctima, o sea, la luna Neptuno, es una de las representaciones, más características, de, de ese papel, de una, de una, u otra forma, Enzo, y ahí a eso, yo le sumaría, son las víctimas, silenciosas, fíjate, porque silenciosas, porque si sufro, internamente, estoy, llevando, la lealtad familiar, la lealtad, a mi mamá, que dio todo, por mí, entregó, se aguantó, al perpetrador, se aguantaron, las mentiras, se aguantó, que le dijeran, que estaba loca, y todo este tema, porque tengo, que, sufrir, internamente, y entonces, Luna Neptuno, veo, la silenciosa víctima, no, también, en el fondo. Sí, hay un tema ahí también, Enzo, ya que lo mencionas, indagando en las historias de las personas, con los aspectos de Neptuno, entonces, narran, los padres ausentes, cuando es con el sol, ausente, no necesariamente, es que no estuvo presente físicamente, esto hay que aclararlo, muchas veces, el padre, estuvo físicamente presente, pero, el hijo, o la hija, manifiesta, una ausencia, un tipo de ausencia, de vacío, de falta de contención, también, los temas de drogas, de alcohol, la casa, donde estaba, por ejemplo, esta configuración, también habla de los temas, que la persona registró, que muchas veces, los padres, no son conscientes, pero, por ejemplo, sol, Neptuno, en la casa 6, dice, es que mi papá, estaba todo el tiempo trabajando, salía a 7 de la mañana, volvía a 8 de la noche, comíamos, y ya, o, simplemente, se dedicaba a leer el periódico, y, cerraba la puerta, y yo quería, más contacto, y no se pudo, o sea, hay que mirar, porque estos planetas, como es Neptuno, la luna, están pidiendo contacto, relación, vínculo, vinculación, son muy necesitados, de crear un nexo, con el otro, para poder sentir, empatía, amor, comunicación, con Mercurio, tú lo estabas mencionando, la víctima mentirosa, que puede haber ahí, si faltó comunicación, si reprimieron la comunicación, si el niño tuvo que inventarse fantasías, o le vendieron fantasías, o mentiras, para, son estrategias, en últimas, de supervivencia, que tiene el sistema, que sirven, en un momento dado, tampoco es que sean, en un momento dado, sirven, pero son salvavidas del momento, no nos podemos quedar ahí, porque termina generando un daño. Sí, quería aprovechar, porque como vamos a ir también, tocando estas partes, estos arquetipos, combinados, todos siempre relacionados, con esta dinámica, víctimas y perpetradores, ¿qué ocurre, Martín y Juan Carlos, por ejemplo, con muchos casos, que he estado, mirando a nivel estadístico, últimamente, haciendo recopilaciones de mapas, sobre personajes, que hoy en día, participan en la política, de diferentes países, en diferentes cargos, y que han sido también líderes, líderes de naciones, hay un alto porcentaje, de ellos, que poseen, las combinaciones, entre Marte y Neptuno, el Marte y Neptuno, fíjense que, haciendo estudios, más profundos, sobre Marte y Neptuno, Marte y Neptuno, nos representaría, si lo ponemos como una imagen, como el salvador agredido, o esa parte, pareciera como si comparte, ¿no?, una cualidad, de un tipo de personalidad, que conocemos, como personalidad pasivo, agresiva, prácticamente, pero el salvador agredido, puede ser alguien, que en un momento dado, se sintió agredida, realmente, por una situación, o vivió experiencias, de violencia, de maltrato, que lo pudo haber, visto a nivel familiar, o a nivel social, por ejemplo, haber sido, su familia, víctima de un rapto, víctima de una injusticia, muy, muy profunda, muy dolorosa, y después, estas personas con el tiempo, sobre todo, cuando se dedican, a actividades, o llegan, a tener cierto poder, o alcanzar, cierto nivel, de liderazgo, conducen, ese liderazgo, a través, de una doble, una doble, connotación, hay una doble connotación, hay una parte de mí, que quiere guiar, víctimas, quiere salvar, quiere salvar, aquellos que han tenido, algún tipo, de lesión, o de dolor, o de agresión, como la mía, pero también, en el fondo, hay una rabia, hay un enojo, que hace, prácticamente, que se tenga, esa envoltura, ese papel celofán, ese papel de regalo, neptuniano, que envuelve, a esa ira marciana, y que en algún momento, cuando se desate, y se abra, lo que va a salir, es una persona, que simplemente, está mostrando, un resentimiento, y ese resentimiento, cuando gana adeptos, es peligroso, eso es lo que ha creado, en los últimos tiempos, revueltas, fanatismo, hacia líderes, o personajes, que de manera ciega, se han llevado al poder, y bueno, ya sabemos los resultados, o las consecuencias, de estos, de estas elecciones, o de estas, de estos seguimientos, cuando se siguen, a estas personas, que tienen ese contenido, Marte, Neptuno, y resulta bien curioso, que, vamos a encontrar, períodos, o momentos, sobre todo, cuando han habido, fechas, fechas electorales, cuando han habido, esos periodos, esos ciclos, donde estos personajes, han subido al poder, o han cometido, algún acto, importante, de algún movimiento social, esa conexión de Neptuno, con el Marte, en su carta, o ese Neptuno, Marte, en el cielo, generando una, una influencia importante, como que agitando, al colectivo, a que se pueda manifestar, esa característica, del salvador, agredido, que después, se puede convertir, en un, agresor salvador, generalmente, y más, y más, cuando vemos, países, perdonen, que tienen, alguna conexión, con Pisces, muy importante, sean un sol Pisces, un ascendente Pisces, o igualmente, un Neptuno, en la primera casa, los países, las cartas natales, de países, que presentan, a un Neptuno, en la primera, por lo general, están esperando, siempre a un Mesías, están esperando, siempre a aquel, a aquel personaje, que los salve, que nos venga a salvar, y por eso, no hay realmente, una conciencia, de votación, porque se está, siempre, buscando, o, a través de la, de la fe, de la esperanza, y se regala, se regala, un voto, no se da, con sentido, no se da, con conciencia, y después, los resultados, son estos, los resultados, son, no voy a hacer, no voy a nombrar, para no, no creer aquí, polémicas, pero, los resultados, los sabemos, en Latinoamérica, hay muchos casos, hay, y siguen habiendo casos, y después, viene el arrepentimiento, social, de que bueno, nos hemos equivocado, nuevamente, que hemos hecho, pero bueno, después, a llorar, al valle, no, como dice, un viejo adagio, porque, creo que debe haber, todavía falta mucho, no, le faltan, a muchos pueblos, a muchas naciones, la conciencia, el aprendizaje, de poder, tener un sentido, coherente, a la hora, de ofrecer, o a la hora, de dar, un voto, un voto, es, un, una cuota, de poder, es una cuota, de poder, que tú le estás, confiando a alguien, estás tocando un tema, que se puede ver en las familias, o en las organizaciones, o en un país, y lo he visto, por ejemplo, en personas, de ciertos países, que han sufrido, mucho daño, por sus gobiernos, por, por la excepción, que entonces, también, caen en el lado, en el turiano, y todos lo ven, pero, solo ven, dicen, no, les va a pasar lo mismo, que nos pasó, eso lo hemos oído aquí, mucho, hay algo muy interesante, es que, estas personas, sufren un trauma nacional, o un trauma familiar, organizacional, entonces, todo lo ven, Neptuno, oscuro, no, a ustedes, les va a pasar lo mismo, que nos pasó a nosotros, eso tampoco es verdad, como el otro, Neptuno, que dice, llegó el salvador, el mesías, el que trae la varita mágica, y al otro día, río de leche, pues, ni una cosa, ni otra, porque, tampoco, mi historia, lo que he vivido, y sobre todo, como no lo hemos resuelto, y no lo he elaborado, me llevan condenar la historia de otros, que es una de las enseñanzas de Neptuno, es la necesidad de claridad, de realidad, porque si lo que estoy viviendo, es la interpretación de mis filtros, de mi historia, no es resuelta, y no es elaborada, entonces no voy a ver sino nubarrones por todos lados, entonces, ya que toca la línea de Neptuno, es una de las pruebas, que requiere, hablando del mate de Neptuno, muchos políticos, no importa de qué cliente, esto no tiene nada que ver, o en una organización, hablémoslo más bien, más abierto, que tocan, promesas, que todo el mundo quiere oír, entonces, ¿qué estamos haciendo que veíamos en la víctima, en el triángulo que veíamos, la víctima está buscando, es evadir su responsabilidad, que otro lo salve, está buscando, valorándose cada vez más, que alguien venga y le dé el dinero, la donación, en vez de decir, ¿cómo vamos a producir? ¿cómo me hago responsable de mi vida? Entonces, tenemos que tener también ese cuidado, de que entonces, como mi historia no resuelta, o la de mi comunidad, o mi país, entonces, todo lo que prometan afuera, otros, les va a pasar lo mismo que a mí me pasa, y lo oigo, cuando le dimos el consejo a alguien, o le he comentado, mira, qué tal cosa, uy, a mí me pasó, nosotros, como asesores, astrológicos, como terapeutas, o simplemente, en cualquier rol, tenemos que tener cuidado de decir, es mi filtro, o si, te puedo decir, en mi historia pasó esto, pero no quiere decir, que en tu historia, te pase lo mismo, porque si no, también estamos, ahí entramos, a convertirnos, en alguna manera, en los tiranos de los otros, a decirle, a usted le va a pasar lo mismo que me pasó, o sea, no hay conciencia, y también, otro, en ese papel de la vida de Neptuno, es respetar, porque tratando de que no le pase al otro, lo que yo conozco, y a mí, estamos jugando al papel de Dios, y a mí, ¿quién me llamó a salvar? Esa es una buena pregunta, a mí, ¿quién me está diciendo, venga, métase aquí a salvar? Por eso se dice, el Salvador, el crucificado, o chamucado, ¿no? A mí, es una buena pregunta, y a mí, ¿quién me mandó a salvar? O puedo decir, simplemente, mira, es tu decisión, es tu albedrío, es tu conciencia, si me preguntas, a mí, que a mí me pasó, me pasó esto, pero no quiere decir que te pasa, creo que también hay que crear esa, esa claridad, y devolverle la responsabilidad al otro, no por mi comentario, o por lo que desea un país, o una comunidad, decirle, no, mira, es su experiencia, vívela, con conciencia, y resuélvela, no puedo, eh, anular tu experiencia, así te, te tengo que meter en problemas, para tu conciencia, o para, para replantear, ¿no? tu, tu vida. Se está, se está escuchando muy mal, jajaja, qué pesar, hermano, porque tu mensaje está bello, y todo, pero en eso, está muy, muy entrecortado, sí, sí, eh, Enzo y Martín, es que, aquí hay un tema, cuando, eh, por un lado, en un, un mensaje que nos están mandando acá, que dice, pobre Salvador, se le cuelgan las víctimas, sin duda, jajaja, sí, pero también, fíjate que, hay otro, otro tema muy importante aquí, es que, cuando, pensamos, desde la lógica occidental, causa-efecto, hay unas causas, que generaron un efecto, y entonces, generan un castigo, y una justicia, y todo un tema, ¿sí? Esa es una forma de pensarlo, y está muy bien, y para eso existen los estamentos judiciales, para hacer ese tipo de justicias, pero, también lo podemos mirar desde otra perspectiva, de sincronías, de resonancias, no de causa-efecto, sino de que, lo que sucede, a lo que me llevó la vida, a este dolor injustificable, a esta situación, caótica, llegó, más allá de buscar, una causa, es que, dónde están los causantes del coronavirus, y dónde está la causa de todos, y más allá de buscar una causa, un origen, se trata de mirar, es simplemente resonancias, y situaciones actuales, si logro ver que, la vida me llevó a vivir, ciertas situaciones complejas, más bien, en lugar de preguntar, ¿de dónde surgió esto? ¿qué puedo aprender con esto? ¿a qué me está llevando, esta vivencia, este dolor, esta injusticia, este drama de la vida? ¿a qué me está llevando a revaluar, a reconquistar nuevas virtudes, o nuevos talentos, o entrar en mundos, que nunca me había imaginado entrar, pero que la situación, me llevó a vivirlos? Entonces, quitar este tema, del origen de las cosas, puede ayudar, para encontrar, en estas situaciones traumáticas, salirnos de este triángulo, de perpetrador, víctima, salvador, y demás, salirnos de ese contexto, y entrar en una nueva dinámica, ya me sucedió un hecho, ya tengo una situación, si ya tengo esa situación, ahí es donde vemos la polaridad, Júpiter, Plutón, en todo corazón de Plutón, debe haber un Júpiter, y en todo corazón de un Júpiter, debe haber un Plutón, el dolor sin sentido, no lleva a nada, y cuantos de nosotros, nos hemos quedado, en un dolor sin sentido, en donde nos dicen, oye, esto tiene otro, míralo desde esta otra perspectiva, ni me digan eso, porque estoy negado, y entonces me vuelvo una víctima, y ahí tengo dos caminos, irme a la víctima, que se encierra, se aparta, se aleja, o irme a la víctima, que quiere venganza, y que quiere que todos, sufran lo que yo sufrí, porque no merecen, entonces, la herida que llevo, hace que sangre, por encima de todos, los que ni siquiera tuvieron que ver, con esa herida, y la otra polaridad, que es cuando, hago una negación absoluta, de todo, porque todo tiene un gran sentido, porque Dios me dijo, porque es que Dios tiene algo preparado para mí, y entonces niego absolutamente, toda posibilidad, de sintonizarme con el dolor, es un exceso de Sagitario, es un exceso de Júpiter, es un exceso de esta luna nueva, que precisamente acabamos de tener, en donde, todo está color de rosa, y todo está divinamente, y niego el dolor, la idea es, en esa polaridad, poder hacer una danza, entre esos opuestos, para poder integrar el dolor con sentido, para poder ver, que todo sentido de vida, ha partido de un dolor profundo, y reconozco ese dolor, y de ahí arranco, y viceversa, ver que, ver que, todo lo caótico, tiene un sentido, y todo lo sentido, tiene un dolor en el fondo, es decir, poner a danzar ese par, no polarizarnos en uno u otro, puede hacer mucho daño, querer buscar venganza, porque la venganza, no llena el alma, antes la vuelve más vacía, ver que juzgan al perpetrador, ver que tiene un castigo, matar al que mató, y demás, genera más vacío, y más angustia existencial, lo que sí puede ayudar, y ahí es donde viene Quirón, a ser el centro, en esta triada, es que cuando asumo, la herida, la injusticia, el dolor, lo veo, lo atiendo, y le encuentro un sentido profundo, se despliegan unos grandes talentos, y una potencialidad enorme humana, a través de la maestría, del ejemplo, de la enseñanza, de hacer grupos de colaboración, de hacer una entrega con todo ello, de nada sirve, juzgar a todos los que han matado, nuestros muertos, si yo no hago nada, si me quedo solo en esa venganza, necesito hacer algo, social, comunitario, constructivo, con mi dolor, volver un maestro en esos temas, ampliar esos horizontes, ahí sí empieza mi alma a recuperarse, porque le encontré, para qué es que me pasó todo esto, por qué me dolió tanto, y al encontrar una forma, de sacarlo creativamente, como humanos, hacemos una recuperación, una restauración, de lo contrario, nos podemos quedar, o en la negación, o en la victimización. Mira, claro, todo esto, y tú hablabas anteriormente, de cómo lo vivimos, o sea, cómo lo podemos resolver, que la resolución no está inicialmente afuera, sino que primero tiene que partir de adentro, si nosotros no hacemos la primera resolución, que es la resolución interior, difícilmente vamos a poder avanzar, ¿por qué? Porque si yo, por ejemplo, no reconozco, a ese perpetrador en mi familia, y no lo integro, y lo acepto, entonces, si no logro esa primera reconciliación interior, ¿cómo después puedo ir afuera a querer reconciliarme con esas partes, con esos, llámese, grupos, ideas, funciones, acciones, de personas, de iniciativas, ¿sí? De ideologías, de filosofías, incluso de colaboraciones, hasta, ¿cómo me puedo yo llamar terapeuta? Si, por ejemplo, yo mantengo todavía una, o sea, mantengo situaciones irresueltas con esas dinámicas de víctimas y perpetradoras en mi familia, o en mi sistema, o como decía Martín, en mi, en mi, en, en mis memorias, en mis memorias culturales, igualmente esos pueblos que todavía viven reprochando, culpando, buscando los culpables de una guerra civil, buscando los culpables de una guerra mundial, o sea, vivamos el presente, vivamos el presente, que vamos hacia adelante, no vamos hacia atrás. Entonces, estar, estar estancados en la historia, que eso pasa también a nivel personal con la, con los sistemas familiares, la persona vive estancada en buscar el culpable o la culpable de mis males, o de nuestros males, cuando realmente quien tiene la llave y la potestad de generar el cambio eres tú. Y eso ocurre simplemente cuando una persona no es capaz de asumir una responsabilidad de manera coherente, una responsabilidad en la cual diga, bueno, ya esto pasó, ya lo que se hizo, se hizo, ya lo que no pudieron hacer, no se pudo hacer, y así como lo vivieron, esa fue la forma en como ellos supieron darlo o llevarlo a cabo. Ahora estamos en una nueva etapa, estamos en un nuevo proceso, y eso es, yo siempre lo he comentado, ese es el gran mal de la política. Sí, ¿por qué? Porque si la política, si la política realmente se dedicara a hacer lo que tiene que hacer, fuéramos de verdad mucho más efectivos, y la política realmente fuera efectiva, pero si el político, los políticos viven siempre, cada vez que llegan a un poder o a un estándar, quieren siempre reclamar lo que no hicieron los que estaban antes, quieren siempre estar recordando lo mal que lo hicieron los que estaban antes, y pasar la factura siempre a aquellos que no hicieron, entonces, ¿en qué momento van a hacer? ¿en qué momento lo vas a hacer tú? Mira que una de las grandes de los grandes resultados y poder sanadores que tienen las resoluciones, es cuando uno llega a, por ejemplo, si tú llegas a una empresa y llegas a ocupar el puesto que tuvo antiguamente otra persona, uno lo que tiene que decir a la persona que estuvo antes, aunque no la conozcas, aunque nunca la conozcas, decirle, oye, gracias por lo que tú hiciste en esta empresa, por todos los años de servicio y el esfuerzo con tus errores y tus aciertos, yo te agradezco porque gracias a ti yo ahora estoy aquí, gracias a ese cambio, a ese movimiento, o a esa jubilación, o a ese, a eso que se produjo, a esa situación que llevó a estos cambios, yo tengo ahora la oportunidad de estar aquí y ocupar este cargo y con gratitud lo haré a mi manera, lo haré diferente, pero ven sin caer en ay mira, voy a cambiar todo lo que esta persona hizo antes, lo voy a borrar del mapa, lo voy a desaparecer, porque ahora hay un nuevo gobierno, hay un nuevo sistema, hay una nueva dirección, hay una nueva gerencia, pues señores, no estamos haciendo nada, lo que estamos haciendo es cultivar herida sobre la herida. Y es que fíjate que la palabra perdonar en su etimología es decir no castigar, o sea, es tener, no es olvidar, y fíjate que cuando entra así un nuevo gobernante y todo y rompe todo, es una forma de dar castigo al anterior, de decir voy a borrar tu memoria y es que es una forma de seguir castigando, yo creo que nosotros entender la palabra perdón no es decir ay, te perdono y te abrazo y ya, no, es poder, como tú decías a nivel familiar, reconocer ese perpetrador del pasado, verlo, decir esto fue así, y elegir no castigar, elegir a qué voy a hacer ya con esto, sí, eso sí es perdonar, pero no es olvidar, no es ignorar, no es negar, sí, porque, y tampoco es vengar, porque es que la venganza ojo por ojo, diente por diente, muecos y mudos y sordos y hay un tema ahí y es que cuando se estudia la psicología de las organizaciones, el líder de una comunidad es el alma de esa comunidad, es el producto de la media colectiva, entonces cuando vemos esto se nos olvida y nosotros también asumimos en el rol de víctimas pueblo, echamos la culpa siempre a los gobernantes o a los jefes, pero resulta que eso me pone en la posición de juzgador y de que tengo la razón, si lo miramos más profundamente con cuidado, esa persona está ahí porque hay una media en las, no en las ideas propiamente sino en las creencias de fondo colectivas, incluso las personas hablando del tema que estamos tocando espinoso político puede decir es que yo soy de tal partido de tal ideología y del otro pero piensan igual en términos de anular al otro de opacar al otro entonces esas respuestas o ese estado de conciencia del amplio la conciencia colectiva es la suma de la media de la conciencia de la totalidad de una comunidad entonces produce un resultado entonces en ese papel la víctima se siente Dios y se siente el juzgador y además yo no tengo nada que ver en esto todo lo que ocurre tiene que ver conmigo si yo diga yo no voté por esa persona o yo no sé por qué pasó esto acá tiene que ver porque estamos integrados en una red de relaciones donde todos somos uno aunque yo me veo separado del sistema la realidad es que soy uno con el sistema cuando lo asumimos de esa manera yo puedo hacer mucho porque si yo soy uno con la totalidad en vez de esperar y esto lo hemos repetido muchas veces aquí con Juan en este espacio podemos aportar a los grandes cambios colectivos asumiendo conciencia de lo que a mí me corresponde en mi vida en mi sistema familiar en mi sistema laboral en mi sistema social y en mi sistema interno porque yo tengo un sistema las relaciones humanas se arreglan cuando empiezo a arreglar estos roles conmigo mismo yo también me machaco no me perdono soy un tirano me anulo quisiera matarme quisiera morirme cuántas veces decimos eso no quiero volver a saber nada de esa persona toda esa media ya no estamos hablando solamente porque cuando hablamos de lo político lo económico estamos viendo cuando vemos la conciencia colectiva como algo más grande como el depósito de algo más grande lo que está pasando afuera es producto de la media de todo eso que se está cocinando en todo sentido entonces no es un tema ni político ni económico es como decir que el cáncer que tiene la persona solamente es el cáncer ¿de dónde viene? ¿qué pasó en la historia de esa persona? ¿cómo llegó? hay una buena pregunta que hace creo que Sasporta dice ¿cómo contribuí para que esto pase en mi vida? que es la lección de Saturno lo primero que dice soy responsable si yo no respiro cuando nazco mi madre ya no puede respirar por mí yo tomo la vida asumo la vida la vida y devuelvo la vida también a través de lo que respiro y de mis actos entonces es una buena porque si no esto es un tema aplastante cuando vemos lo crítico colectivo pero yo no puedo hacer nada claro que puedo hacer mucho y no es que lo que yo haga eso no se va a ver claro que se va a ver claro es que eso es lo que necesitamos donde está el verdadero poder y el verdadero gobierno el poder de uno el uno del sí mismo y ese uno y sí mismo tiene conexión con el uno y el gran todo todos somos uno en mí y en la totalidad entonces porque si no lo que nos espera a nivel planetario pues estamos jodidos y nos volvemos víctimas del cosmos de Dios mira Martín y Enzo aquí hacen una pregunta en el chat que me parece muy interesante ¿cuál es la reparación para perdonar? eso por un lado y por otro lado aquí hay otra pregunta interesante que es ¿qué hago con lo que me hacen? es que fíjate que tú estás tocando ahí un tema muy importante no hay poder para cambiar a cosas afuera es decir si tú quieres cambiar al narciso que te está haciendo daño eso es imposible ¿sí? eso no se puede no hay cómo ¿sí? ¿qué es lo que podemos hacer y es lo que buscamos con estos encuentros? un empoderamiento individual ¿cuál es la reparación para perdonar? a lo que te llevó toda esta situación ¿qué virtudes encontraste con este tema? ¿qué te vio? ¿qué te mostró esta situación de victimización? que no tienes control de tu misma vida que no tienes poder económico que no tienes bueno que no tienes una serie de situaciones ¿y a qué me está impulsando? a buscarlo a generarlo a trabajarlo a reempoderarme pero si le damos el control a los otros allá afuera pues yo voy a ser siempre la víctima que me va a aplastar la situación entonces un poco es ¿qué gano yo perdonando? es decir pidiendo que no haya castigo por aquello que me hicieron ¿qué gano? es que ya ganaste porque te diste cuenta de una situación se armó una un teatro en donde te puso en contraste y te mostró lo vulnerable entonces ¿qué hay que hacer? no ser más vulnerable ¿qué te mostró que no tengo recursos? pues hay que buscar los recursos ¿sí? es decir quitémosle el control afuera no es locus de control externo como se decía en psicología es locus de control interno es cómo me empodero de cada una de mis expresiones ¿qué me mostró esta victimización? esta injusticia ¿qué me vio? ¿qué me dio en este espejo? y de acuerdo a eso entonces ¿qué necesito desarrollar en mí? o ¿de quién me necesito acompañar? o ¿qué necesito hacer para no seguir recayendo en el mismo círculo vicioso y quedarme siempre como víctima? claro ahí tú estás dando ya una buena parte de esa respuesta a la pregunta que nos están haciendo y yo quería sí agregar lo siguiente con el tema del perdón que es muy importante sobre todo para para lo que practicamos sobre todo en mi caso que soy que practico la terapia sistémica que practico el campo de las constelaciones familiares en nuestro campo el perdón no existe o sea la palabra perdón no existe ¿por qué no existe el perdón? ¿por qué el perdón es visto como una debilidad más que como una fortaleza? porque cuando una persona cree así literalmente en la expresión del perdón está automáticamente convirtiendo en víctima a quien le quieres dar el perdón y esa persona que cree está cometiendo un acto o está realizando un acto de misericordia se está convirtiendo en un verdugo ¿ok? entonces ¿qué ocurre? que el perdón realmente nos resta fuerza y el perdón nos mantiene en la dinámica de la víctima y el perpetrador siempre tiene que existir una víctima para generar o para yo creerme como un dios todopoderoso y poder dar el perdón Hellinger decía algo muy interesante Berger Hellinger hablaba de que el perdón se vive en silencio solamente quien ha perdonado en realidad vive en silencio el perdón a través de los actos cuando una persona ha sido capaz de perdonar a otra simplemente la mira a los ojos le asienta diciéndole yo continúo y aunque no olvide lo que ha pasado puedo seguir mirándote a los ojos es decir yo puedo seguir al lado de alguien que no confíe nuevamente en esa persona no significa que la voy a odiar o que no voy a tener ningún tipo de relación porque se cree que el perdonar o no perdonar es seguir con esa persona no seguir con esa persona terminar todo tipo de relación con alguien la tontería la gran tontería inmadurez lo voy a bloquear del whatsapp lo voy a eliminar de mis redes pues no hacemos nada no hacemos nada porque yo la quiero eliminar de mi vida de mi mundo de lo que imaginariamente es mi mundo pero esa persona sigue allí esa persona sigue existiendo y en cualquier momento en cualquier lugar o circunstancia de la vida te la vas a volver a encontrar sea que la veas en un youtube sea que la veas en el facebook de otra persona sea que veas alguna alguna información que te lleva a esa persona entonces cuando realmente se vive el perdón se vive internamente y se sigue adelante entonces quien ha podido avanzar quien ha podido continuar sin quedar carcomido por esa situación que ocurrió es la que verdaderamente ha perdonado pero desde el interior entonces esa es una reparación cuando caemos en la dinámica literal en lo literal de perdonar o no perdonar de creer que el perdón es lo que nos va a dar el pasaporte al cielo y a que Dios nos vea con mayor bondad pues vivimos en un digamos en una película en una fantasía muy nectuniana por cierto en una nectunianada como digo yo en eso de que saben lo bueno lo malo el cielo y el infierno el premio y el castigo no hay tal premio y castigo no hay tal cielo e infierno sino que sino el único que podemos crear nosotros mismos y ese que creamos nosotros mismos lo hacemos realmente cuando no tenemos la capacidad de poder mirar a los ojos en la situación llámese la persona llámese la circunstancia llámese aquello que ha causado un gran dolor un gran impacto una gran pérdida una gran lesión o una gran injusticia como decía Juan Carlos entonces cuando cuando se logra mirar con resignación pero sobre todo con resiliencia y se comienza a aceptar y la persona se levanta y sigue adelante ahí es donde verdaderamente está generando una reparación Quirón como sabemos muy bien Quirón lo Quiróniano no nos dice que el dolor desaparece sino que se aprende a vivir con el dolor y hay una fórmula para poder irlo cedando precisamente poder ceder ante él y cuando cedemos ante él somos capaces de encontrar distintas formas de reparar que son también las verdaderas formas de descubrir nuestros talentos esa es la verdadera condición y cualidad Quiróniana porque fíjate una cosa Martín dentro de ese triángulo del que hablábamos anteriormente ese triángulo de manera astrológica se compone por Marte Quirón y Neptuno Marte es esa parte perseguidora Neptuno es esa parte salvadora y Quirón verdaderamente es esa parte de la víctima porque allí es donde está alojado el dolor entonces ¿cómo podemos romper nuestros propios triángulos dramáticos esos triángulos de perseguidores esos triángulos de víctimas y de salvadores integrando integrando y viendo la funcionalidad que cumple en mi vida esa posición de mi Marte de mi Neptuno de mi Quirón haciendo con ellos una verdadera reconciliación para entonces poderla sumar tanto en mí personalmente como hacia los demás cuando somos capaces de poder tener esa visión y esa disposición entonces estaremos siendo realmente mejores personas porque hay que ser mejores personas primero para nosotros mismos y después para los demás es que Enzo cuando tú dices de esto del perdón te perdono si o no te perdono fíjate que estamos diciendo que hay un bien hay un mal hay algo hay un juez y hay un culpable ¿no? yo soy el poder yo soy el poder de Dios que te puedo perdonar o no perdonar hay un tema aquí Enzo y es que la energía necturiana en su máxima expresión lo integra todo en los arquetipos está asociado al amor de Cristo pero más allá de lo religioso es que realmente cuando de hecho se nos ha dicho cuando tú conoces la historia del victimario cuando tú retiras tus filtros tú dices por Dios como sufre y está atrapado en su sufrimiento cuando tú ves cuando ves en ese enemigo al enemigo cuando escuchas su historia te puedes caer a sus pies de compasión entonces ahí aparece otro tema es que las ideas las ideas nos dividen el corazón nos une en el sentido no el corazón físico de hecho a todos depredadores víctimas salvadores crucificados a todos no el corazón por igual y respiramos por igual estamos unidos en ese sentido si logramos abrir la comprensión porque la comprensión no son ideas no son de hecho las ideas son muy peligrosas hasta las terapéuticas podemos terminar enfrascados en un bucle mental de ideas pero no hemos hecho el proceso lo cual no quiere decir que no las comprendamos pero hay que unir la mente y el corazón es decir se tiene que volver un sentimiento genuino porque conozco casos de personas que han dicho si, si yo entiendo y llega la primera crisis dura desde el barato era solamente un atrapamiento mental de ideas eso puede pasar necesitamos realmente conectarnos de corazón pero conectarse de corazón no es el victimismo sino que es una forma es escuchar la historia del otro porque esa persona llega ahí porque ese tirano gobierna un país que pasó en ese país no para justificar estamos comprendiendo porque al comprender realmente en un sentido amplio comprender entonces aparece algo y es esto está aquí en mi vida y como decía Víctor si tú no puedes cambiar las circunstancias que te rodean el reto es cambiarte a ti mismo y eso creo que es una verdad profunda que no fue dicha intelectualmente sino por alguien que sufrió carne propia estar metido en un campo de concentración más víctima que él ¿quién? y sin embargo de allá de ese invierno y de ese pozo oscuro salió a redimir a la humanidad con su sistema de la logoterapia todo lo que ocurre tiene un sentido y parte de la energía de Quirón como tú bien lo señalas eso no es que tapemos la herida y ya no me siento nada la herida de Quirón es una derrota del ego que dice no pude el primer paso en alcohólicos ánimos es no he podido acepto que soy alcohólico no puedo y necesito ayuda y eso para el ego es una derrota y es un acto de profunda humildad en el sentido no de humillación sino de reconocer lo que tú estás diciendo hay que reconocer inclusive esa persona que causó daño hay que reconocerla en el sistema es que parte del sistema si lo sacamos del sistema es como sacar del cuerpo humano una parte del cuerpo esa persona existe tiene un lugar tiene una historia tiene un sentido lo que hizo ahora si lo vamos a sanar o a integrar como yo le llamaba esa situación o esa experiencia donde una persona la capitaliza hacia los demás miembros del sistema se puede integrar de otra manera y esa responsabilidad no del depredador sino de todos de todos los que hacemos parte de esa situación por eso el atacar a alguien porque hizo algo o meterlo a la casa y como decía Juan no soluciona el problema probablemente patrocina más venganza más sangre es más bien hay que reparar como lo dices tú el perdón es un acto muy profundo Cristo incluso lo decía cuando vaya a orar que tu mano derecha no se lo que hace la izquierda o sea no es un tema del ego de perdón y por dentro nada es un tema muy íntimo muy profundo incluso requiere de comprensión profunda desde el corazón no desde tanto desde las ideas para poder realmente entonces hacer algo que Juan nos está mencionando eso tiene un sentido claro que tiene un sentido eso no apareció de la nada y las crisis las exigencias en los momentos complejos son la semilla de potencialidades de hecho donde están estos aspectos o configuraciones complejas tenemos la posibilidad de vivirlas en otro sentido en el lado luminoso o podemos quedarnos atrapados en la historia en el bucle en la ropa sin poder salir a regalarle a Martín otro computador hermano me voy a ir a tu casa ahorita mismo a mirar a ver qué le pasa a esa red hermano porque eso hay que es tan interesante en todo lo que dices y claro muchísimo pero hoy 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 está retrogrado privado es un mercurio retrogrado privado que te está haciendo unos cortos con urano muy 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 interesante pero sí es verdad pero bueno no pero bueno por lo menos hemos podido captar y comprender todo tu mensaje que es como siempre Martín sumamente valioso rico profundo interesante y también muy reflexivo y me sumo a ti a lo que a lo que decías y quizás no sé si hayan personas que todavía no hayan visto una película que se llama La Cabaña es una película que tiene un gran mensaje de reflexión y en La Cabaña por ejemplo se trata de un padre que que es víctima de la pérdida de una hija pero de su hija pequeña que es asesinada o sea es una es una herida muy muy dolorosa es una es una experiencia que se considera que ningún ninguna persona ningún padre la quisiera vivir ciertamente y él se encuentra con Dios pero Dios caracterizado en una mujer y hay un momento de la película donde hablando con Dios él le pide a Dios le dice a Dios yo quiero castigarlo yo quiero castigar a ese hombre que me quitó a mi hija entonces Dios le dice ¿quieres ver su historia? ¿quieres ver por qué ese hombre llegó a esa circunstancia? ¿lo quieres ver? y le pasa como una película de la historia de este hombre y este hombre había sido abusado y maltratado por su padre entonces dijo la otra persona le dice a Dios pues entonces voy a por él o sea voy por el por el padre de él porque él es el culpable de todo y dice y ahora te quiero enseñar la historia de ese padre o sea te la quiero enseñar y dice y vamos a estar toda la vida así y vas a llegar hasta mí y a quién le vas a echar la culpa a mí entonces esa parte es tan reflexiva y era lo que hemos estado hablando a lo largo de este programa es siempre y quién tiene la culpa y ahora a dónde vamos ahora ok estos no fueron bien entonces vamos por estos ah entonces no fue mi padre entonces fue mi abuelo ah no fue mi abuelo fue mi bisabuelo entonces bueno vamos por él no señores eso no va a acabar con el dolor no va a acabar con la tragedia no va a acabar con lo que ya ocurrió lo que lo va a permitir verdaderamente sanar o ir reparando son los nuevos actos son las nuevas las nuevas elecciones que hagamos no las anteriores por eso en constelaciones familiares tenemos una máxima tan bonita tan importante que es yo acepto lo que fue yo acepto como fue y le doy su lugar y le doy su lugar de inclusión porque que hacemos como decía Martín que hacemos excluyendo tampoco resolvemos nada entonces hay que mantener la inclusión y simplemente si decir lo quiero hacer diferente de ti lo voy a hacer diferente de como ustedes lo hicieron o como tú lo hiciste pero sin sin caer en la negación sin caer en la amputación sin caer en la castración de ese miembro de esa parte de la historia también Juan Carlos lo decía la negación la negación es un un elemento es una grieta tan profunda que va carcomiendo el alma de las personas y las va llevando también a a un mundo o a una a una a una vivencia completamente inexistente completamente pronoica porque existe la paranoia verdad pero también existe la pronoia y la pronoia es esa parte opuesta a lo que uno quiere huir la pronoia es creer que todo está bien creer que nada ha pasado y creer que soy el ser más maravilloso y más importante de Dios entonces ahí somos pronoicos entonces lo importante es ser realistas y poder tocar esa realidad a través de las nuevas acciones y de encontrar la propia identidad cuál es mi identidad de qué me tengo que hacer cargo yo y dejar de una vez por todas de estar culpando hasta la vaca hay un libro muy interesante la culpa es de la vaca se llama lo pueden leer se los recomendamos porque al final siempre se está buscando quién se llevó esto quién me quitó aquello quién se llevó el niño jesús del pesebre o sea a ver simplemente es vive vive ahora tu propia experiencia diseña tu propia experiencia y no estés buscando tanto las respuestas en lo que hicieron o dejaron de hacer los demás porque entonces vivimos acorralados atrapados en la culpa en la culpa ajena en esa culpa ajena que es la que simplemente de alguna forma nos da el anhelo nos da como el consuelo ese consuelo de que ah ves ya sé por qué pasó esto ya sé por qué no fui capaz de conseguir tal cosa claro porque la culpa es de mi padre la culpa es de mi madre y es que fíjate que con el pasado no podemos hacer nada la culpa la culpa es del cambio climático eso también después la culpa la buscamos en todas partes entienden entonces dejemos de dialogar tanto o de aplicar ese diálogo tan burdo porque es un diálogo que al final no es nada constructivo no es nada progresista para la para la persona o para las personas hay un o sea no tu pasado no lo puedes cambiar pero la voluntad y el accionar está en tu presente generando cosas del futuro entonces más bien qué puedes hacer de aquí en adelante no qué hicieron los anteriores porque esa es una forma también de escudarnos y de procrastinar nuestra vida claro yo no sé inglés porque mi papá no me metió a estudiar de niño en un colegio bilingüe listo entonces ya sí pero hoy o que una vez o que una vez alguien me dijo no sirve para hablar inglés entonces no sirvo claro como siempre me dijeron que yo no servía para hablar inglés entonces lo dejo lo dejo no de verdad no es no es lo mío entonces verdaderamente yo me creo y me programo de esa manera y así lo llevo durante toda mi vida y así también lo convierto miren nosotros convertimos nuestras creencias infantiles en adultas si esa creencia se ha mantenido desde la infancia ellas crecen al igual que uno como o sea uno se vuelve adulto y la creencia también se vuelve adulta entonces imagínense va a estar toda la vida y también va a envejecer con nosotros la creencia y se va a volver en una creencia de la tercera edad porque va a estar todo el tiempo allí mira hay una cosa y es que mientras no aceptemos lo que es no lo resolvemos lo que es es lo que hay otras cosas son los juicios de valor tenemos las ideas de que debió o no debió lo que es es lo que hay el hijo de cuba decía que para el proceso de sanación se requerían se pasaba lo que ella observó por cinco partes la primera es la negación no 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 aquí no pasa nada esto no es con nosotros no es así ese diagnóstico que me dieron estaba equivocado el segundo paso es la rabia y el deseo de la venganza y es buscar pables afuera hasta ese momento primero el segundo paso hemos aceptado lo que está pasando en el tercer paso es el regateo vamos a negociar con Dios voy a hacerle unas misas voy a hacer una promesa no sabe que yo a partir de este momento me porto bien pero no me saquen del tema voy a un terapeuta y que me da ahí ciertas cosas y ya cierto que ya esto no me volvió a pasar más en la vida hasta ese momento hasta ese momento no has aceptado que tienes responsabilidad en la situación o que está en tu vida si no ves la responsabilidad está en tu vida no lo has aceptado estás buscando por eso llama el regateo en la cuarta etapa viene la depresión porque la persona empieza a descubrir que haga lo que haga la situación está y como no se ha hecho cargo pues avanza y cada día es más grande o es más confrontador entonces la persona puede hundirse en una depresión y sigue repitiendo el ciclo anterior de negación de rabia de culpar hasta Dios o más allá de Dios al Big Bang a lo que sea y sigue recreando ese círculo es esta derrota del ego que es lo que hace Quirón nos dice mire la vida está ahí no me la puedo curar la persona puede entrar en la quinta parte que es la aceptación que es decir sí ahí está y esa en mi vida tiene que ver con mi comunidad con mi historia que hay que hacer que es lo que esto me invita a hacer a asumir no tiene que ver con si me gusta o me disgusta si una persona se fractura no puede decir no eso no eso así con una pomadita ya se me va no está fracturado hay que ponerle llevarlo al médico en tratamiento se tiene que poner un yeso unas terapias y de esa manera aceptando ese proceso se produce de nuevo la sanación por eso ahí me gusta mucho la palabra cuando una persona va donde un médico le dicen paciente es paciencia como de cinco goticas o seis meses todos los días o equis tiempo es decir lo que se fabricó en mucho tiempo también toma tiempo de reparación de revertir la energía para que se sane pero no es negando ni explotando yo creo que ese es un mensaje claro puede ser lo que sea pero necesitamos reconocerlo y no tanto desde el juicio porque mientras estemos parados en el juicio no se resuelve porque cuando yo juzgo yo soy el que siempre tengo la razón los demás de mi perspectiva que es pequeña son los cerrados llámese mi papá mi mamá lo que ocurrió en mi familia o el gobierno o el jefe o la jefe o la mujer todos son los malos menos yo yo soy el bueno yo soy el angelito yo sé que estoy correcto esa posición como el señor elisa de cuelrus implica que no he aceptado aceptar es decir es sí me duele me confronta no estoy de acuerdo incluso acepto que no lo puedo aceptar esa posición honesta de aceptar dice y ahora qué qué hay que hacer entonces para salir del sufrimiento cómo cómo por eso en un momento dado el perdón se convierte en superficial porque si ya me perdonó no me diga más yo ya perdoné no lo vuelvo a hacer es mucho de fondo ¿no? esto me está invitando a hacer algo a reconocer algo a asumirlo incluso a honrarlo se hacen constelaciones hay que borrar esa situación esa persona eso no niega el daño causado para poderlo integrar darle un lugar en el sistema en nuestra vida y poderlo convertir hacer la transformación de Plutón del plomo en oro para que se convierta el dolor y el sufrimiento tienen un sentido despertarnos despertarnos en ellos atrapados despertarnos bueno sería importante y recomendable también y quería aprovechar en este momento a invitar Juan Carlos y Martín yo voy a comenzar ya en enero una formación presencial va a ser presencial aquí en Palma de Mallorca de constelaciones la nueva formación de constelaciones presencial y este día sábado el próximo sábado ya 3 de octubre daré una charla introductoria presencial 3 de octubre ¿qué dije? ¿qué dije? ¿qué dije? 3 de octubre 3 de diciembre perdón 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 esa es la hora aquí esa es la hora 3 de diciembre el próximo el próximo sábado 3 de diciembre a las 11 de la mañana es la invitación para es invitación es invitacional a la charla introductoria de esta formación sobre todo para las personas que viven aquí en Mallorca y también alrededor hay personas que han estado ya pendientes de esta de esta invitación y de esta formación que están en otras ciudades de España ¿no? entonces aprovechando esto quería sugerir a todas las personas que nos acompañan un libro muy interesante de los libros bases de Bert Hellinger que son los órdenes de la ayuda los órdenes de la ayuda nos enseña precisamente a poder marcar límites saber cuáles son nuestros límites y no solamente para los terapeutas y para las personas que nos dedicamos a estos campos de prestar ayuda sino para cualquier persona en su vida en su quehacer cómo poder saber hasta dónde puedo llegar y reconocer qué es ayudar y qué es salvar cómo tratar a la otra persona como una persona adulta y no como un niño y darnos cuenta que muchas veces cuando no tenemos resuelto todavía nuestros problemas o conflictos internos con mamá y papá sobre todo si somos terapeutas vamos a estar ofreciéndole al paciente o al consultante una forma y un método en donde yo también quiero irlos a salvar porque todavía es como si voy a salvar a una parte de mi padre o a una parte de mi madre entonces por eso es importante reconocer cuáles son esas órdenes reconocer cuáles son esos órdenes mejor dicho de ayuda y cómo ponerlos en práctica no solamente teorizar no solamente tenerlos como un conocimiento sino también practicarlo en el día a día poner poner en acción lo que de alguna forma tenemos que comprender y no solamente entender y es en el caso de hasta hasta dónde puedo llegar hasta dónde puedo ofrecer y hasta dónde debo reconocer cuáles son los límites porque hay unos límites entonces esto sobre todo para para enseñarnos a manejar esa parte quidoniana y no caer en los brazos de Neptuno de ese Neptuno que después nos lleva a un papel a ponernos la capa de heroínas o de héroes de salvadoras o salvadores e incluso terminar convirtiéndonos en las grandes víctimas crucificadas y crucificados para eso es importante entonces aprender un poco más sobre esos órdenes de la ayuda entonces quería quería recordar esto quería también hacer esa invitación y el mensaje resumiendo un poco sobre todo este tema es tan profundo y tan importante es que muchas veces yo me topo y lo escucho muy a menudo y cuando escucho eso no sé de qué manera de qué manera a veces enfocar lo que se plantea porque llegan muchas personas diciéndome yo ya perdoné a mi papá yo ya perdoné a mi mamá entonces mi reflexión interna es ¿y quién eres tú para perdonarla? ¿y quién somos nosotros los hijos para creernos perdonando a un padre o una madre? por más miren independientemente de lo que haya pasado por más dolorosa que sea la herida con ese padre o con esa madre ¿quiénes somos para decir yo perdono con esa prepotencia con esa arrogancia porque el decir yo he perdonado a mi padre o a mi madre es un acto arrogante entonces simplemente yo estoy en resolución con mi padre yo estoy en resolución con mi madre pero los pequeños no perdonan a los grandes simplemente hay cosas que también con el tiempo no se van a poder resolver hay que darles distancia y hay que darles también su espacio y muchas veces es el espacio y la distancia la mejor forma de sanar hay cosas que no se pueden abrazar hay cosas que no se pueden reconocer sino simplemente aceptar y esa es mi recomendación para aquellas personas que viven en esa fantasía del perdón como les decía el perdón es algo que se lleva se interioriza y no y no se alardea de él no se alardea diciendo yo he perdonado o yo estoy perdonando o yo soy el gran o la grande poderosa o poderoso que tengo la posibilidad de perdonarte simplemente no somos quienes ninguno de nosotros para hacerlo bueno maravillosa charla sin duda poderosísima hay mucho que reflexionar y bueno esto simplemente es una tertulia una charla frente a un tema no es un curso no es un taller no es nada de esto simplemente son es una lluvia de ideas lo que pretenden es generar luz sobre unos temas complejos a nivel social individual personal y bueno yo creo que logramos el cometido muchas gracias querido Martín querido Enzo y bueno nos vemos en una próxima oportunidad Juan Carlos dame la red por favor ya me voy para allá hermano voy a llevar un cable de red para que conectemos ese equipo con cable y no con wifi muchísimas gracias muchísimas gracias a los dos muchísimas gracias a Juan Carlos Martín y esperemos que bueno los problemas de red sean solventados pronto si no te mandamos una red inalámbrica desde España si no me conecto intuitivamente anectunadamente o si no nos vemos en el astral bueno queridos un abrazo muchas gracias gracias a todas las personas que nos acompañaron muchísimas gracias chao 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 chao